Y llegado el momento, pues a lo mejor me echo mi ayudadita y me voy solo para el otro mundo, ¿no? Si yo te pregunto, ¿quién es el galán de galanes de las telenovelas que más ha enamorado mujeres a lo largo de su vida? Yo creo que la mayoría de las respuestas dirían Andrés García. Actualmente este actor tiene 79 años de edad, y a través de una entrevista él mismo confesó la posibilidad de tomar la decisión de quitarse la vida. Ahora, durante varios meses Andrés García ha dado la exclusiva de que piensa muchísimo en partir de este mundo, pero ahora aseguró que incluso lo podría hacer con una ayudadita. Varios medios de comunicación al igual que seguidores han asegurado que Andrés García ya perdió las ganas de vivir, pero ahora este actor nos abrió por completo su corazón en una entrevista. Y es que desafortunadamente así es la naturaleza del hombre. Hoy en día, a sus 79 años de edad, Andrés García ha tenido varias intervenciones. Recordemos que hace tan solo 7 años, él ni siquiera podía caminar, debido a un percance que tuvo precisamente. Conforme vamos envejeciendo, obviamente nuestro cuerpo cambia, ya no somos los mismos. Nuestro cuerpo se va deteriorando, y no podemos realizar las actividades que hacíamos antes. Los huesos rotos, etcétera, que con la edad se agudizan los dolores, te digo, despiertan la noche los dolores. Andrés García incluso ha estado a punto de caer en una gran tristeza, la cual se puede llevar a un grado clínico. ¿Pero esto se debe a que él se encuentra solo? Eso solamente él lo sabe. Lo que sí ha dado a conocer públicamente, es el hecho de que si su cuerpo no le permite avanzar más o mejorar, él ha pensado en tomar la decisión de partir de este mundo. Últimamente ya me han entrado ganas de morir, te lo digo al público directamente. El actor quiso dejar bien en claro a su público, que el hecho de que esté pensando en dejar de vivir, él no lo ve como algo malo, sino más bien como una salida para ponerle fin a todos sus malestares. Además de que agregó que es una decisión sumamente personal, y si en realidad él tomaría esa decisión, lo haría de una manera muy sencilla, con una ayudadita. Pero tranquilos, tranquilos, no se preocupen. Andrés García también dejó muy en claro en esta entrevista, que no pierde la esperanza de seguir adelante, ya que tiene grandes deseos de vivir. Él quiere regresar a entrar al mar, de hacer ejercicio y literalmente poder estar bien. Pero en el caso de que su cuerpo ya no le permita más, parece ser que para él la decisión y la salida es algo muy fácil. Varios internautas en redes sociales aseguran que este actor todavía tiene mucho por delante, ya que a lo largo del tiempo hemos visto que es un hombre de carácter muy fuerte, un hombre que no le teme a nada, pero que al final de cuentas sea Dios quien decida, y que tenga la última palabra. A pesar de que Andrés García no es originario de México, ya que nació en República Dominicana, él es mexicano de corazón. Desde la década de los 70s hasta los 2000, su nombre era sinónimo de galanura, de popularidad. Según sus propias palabras, el actor ha estado con más de 3.000 mujeres. Imagínate qué tanto carisma, qué tanto verbo debes de tener para conquistar a tantas, tantas chicas. En cuanto a las mujeres se trataba, él era todo un máster. Y a pesar de que tuvo varios matrimonios, de todos se separó. Hoy en día él se encuentra solito con su vejez, quizá acompañado de repente por sus hijos y por amigos del medio. Hace algunos años Andrés García se retiró definitivamente de los escenarios, pero si nos ponemos a platicar de su carrera, tan solo déjame decirte que estuvo en cine, en más de 71 películas, en múltiples telenovelas y programas, al igual que en obras de teatro. Él tiene una gigantesca carrera artística, por lo que es considerado uno de los más grandes actores del cine y televisión en México. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Andrés García? ¿Crees que el actor efectivamente esté diciendo todas estas declaraciones porque se siente solo? ¿Por qué crees que de un momento a otro él quiera tomar esa decisión? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.